La lectura del libro de Ezequiel no es fácil, es desafiadora, no solo por los símbolos y parábolas, sino también por los duros mensajes de juicio que el profeta presenta en sus páginas. En la lectura de hoy, se presenta la venganza de Dios contra los amonitas por su insolencia y por su falta de sensibilidad hacia los judíos. También se presentan juicios sobre Moab, Seir, Edom y los filisteos. Con este capítulo, el profeta inicia profecías que tienen que ver con varias naciones vecinas. Esto nos enseña que Dios no es Dios solo de una nación. Él es Dios de todo el mundo, de todas las personas. Aunque no todas las personas lo acepten como Dios. Dios desea salvar a todos y por eso todos son responsables ante Él. Dios quiere tener a todos en su futuro reino. Por eso, Él te está esperando. Hoy, acércate del Padre Celestial y disfruta su compañía en este día.